Bienvenidos al canal de Kaman, estamos en el server L2 Olympus, excelente server con una muy buena propuesta, NPC exclusivos que hay en este server, que hay varios. Terminamos la gira de Giran, acá están dos que están solamente en Giran, esto es el Kaman Grocery, de a poquito vamos creciendo, con precios accesibles como siempre, Kaman con los Soulshot, etc, etc, Kaman y Kaman con el traseo verde, pero que son nuestras caras visibles en el server. Otro de los NPC que vas a usar muchísimo es el Merchant Zeus, que está realmente espectacular, las opciones que tiene son muy buenas, tenés para comprar armor, weapons, joyas, consumibles, recipes de materiales, canjear por las dragmas que tenés con los TBT, con los eventos y con los mobs champions, los flechas y Soulshots, ítems especiales y después además extra vender, en un mismo lugar vos podés comprar y vender cosas. Lo particular es que tanto armaduras como armas como joyas es solamente hasta el grado B, D, C, B, y los grado D ya viene el set, y los grados C y D compras por partes, tenés que comprar cada parte del set de AU. Las armas, en el caso de las armas C, ya vienen con las mejoras, y las armas B vienen sencillitas, que cada uno a su gusto le puede poner lo que quiera. Y tenés las armas top y semi top, de cada una vos compras la que vos querés, 25 millones y 25 millones. Sale lo mismo, lo que te va a cambiar es que cada tipo de arma tiene distintos mejoras que le podés hacer, dependiendo de una u otra. En el caso de las joyas, las joyas las compras de AU, no es por set, o sea que elegís comprar una o dos, aunque tú quieras, ahí tenés los precios. Y después otra cosa que tiene son consumibles, este server tiene una cosa que a muchos les gusta y a otros no les gusta, que son las botas de maná. Yo no le veo una cosa tan fruta como dicen algunos, es una comodidad, son caritas, 5000 ADN sale cada una. Tenés las botas de Greta Healing Potion, las botas blancas, y bueno, cristales, hasta grado B, solamente hasta grado B de BB. Bueno, acá tenés una cantidad de cosas para poder comprar. Después, en el caso de los soul shots, tenés hasta grado B, blessed y spirit shot, más las flechas. Después, otra cosa son los recipes de materiales. Yo cuando vi que vendían recipes de materiales no me gustó mucho, porque a mí me divierte mucho buscar los recipes y es una forma de negociar. Cuando me enteré lo que salen, quedé re contento, porque fíjense, salen 5 millones. Por lo tanto, tenés que ser muy pro para los clanes, de repente están comprando algunos. Pero bueno, nosotros por ejemplo, nos hicimos enanitos para juntar recipes y ya llevamos alrededor de 10 millones solamente vendiendo los recipes. O sea que es una buena opción para comerciar. Pero bueno, hay gente que tiene ADENA, le da pereza juntar lo que sea. Y bueno, los compra por 5 millones. Solamente son materiales recipes hasta grado 6. Después, otra cosa que tenemos son el canje por las dragmas que tengo acá. Acá ven esta dragma coin. Tengo en este momento 78, que no es mucho. Pero estas se obtienen con, matando los mobs champions. Que te da una, un dragma coin cada champion. Y también por los eventos de pvp que te ganas también las dragmas. Tienes gorritos. Tienes los striders. Vieron que son 500, o sea que no es tan fácil tampoco para conseguir. Ya discutimos con uno que era la oposidad fruta, que para mí no es tan fruta. Acá quizás serán unas cosas que se le podrían decir semi fruta low. Por decirlo de alguna manera. Tienes, bueno, peluca, yo que se bota. Lo que es lo que es todo. Acá tenemos todo el blue. Básicamente son cosas estéticas, si se fijan. Y luego sí, son obviamente las peras para augment. Las peras de augment. Las top grade, nivel 76. Y bueno, los libros para aumentar la capacidad de buff. Ítems striders. ¿Tá? 500 dragmas, por eso que no es tan baratito. Y bueno, ítems de quest. ¿Tá? Es eso. Acá están los super escudos. Y bueno, como ven acá, tienen todas las opciones para realizar. Otra de las cosas que tiene este NPC son las cosas especiales. Las cosas especiales son las que se obtienen con monedas, las donate coin. No es pay to win. Las únicas cosas quizás son un strider. Que tampoco te va a significar que vas a ser más grupo que tengas un strider. ¿Tá? Y tampoco los libros de los chat book. Básicamente lo mismo que tenés para las dragmas coins. También lo tenés para las donate coins. Y después por último, el último botón que tiene es el de sell. Así que bueno, como ven, este es un NPC que lo vas a usar muchísimo. Durante todo desde el arranque del juego prácticamente. Y vas a poder, la verdad que facilita mucho. Es muy cómodo. Y bueno, lo van a disfrutar y aprovechar. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Cuídense. Suerte. Chau chau.